al alcance y a su disposición herramientas para tener una mejor vida y un mejor 2014. Alejandro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Como estábamos platicando fuera de cámaras, algo que nos relaciona a todos en este país son los sueños. Todos venimos detrás de un sueño, el del papá, el de nuestro. Hace 25 años yo vine detrás de un sueño, quería nada más comprarme un carro, juntar un poco de dinero y regresar a mi país. Pero realmente ahora tengo dos hermosos hijos y 25 años ya viviendo aquí. Vine de 18, imagínate, ya 43. Pues mira, Gabriel, realmente todos venimos detrás de ese sueño y muchas veces nos acostumbramos a las circunstancias de este país. No podemos seguir todo el tiempo atados a las cosas que no nos permiten avanzar. Hay un nuevo futuro, hay un nuevo cambio y eso es lo que nosotros queremos trabajar el día de hoy con la comunidad. Ahora, ¿cómo es que la gente se puede involucrar con In Group International? ¿Cómo comienza el proceso de tener una mejor calidad de vida? Mira, hemos tomado en cuenta todo, principalmente la situación económica de muchas personas que no tienen la capacidad de ir con un profesional. ¿Cómo cambiar nuestra vida si no sabemos cómo hacerlo? Entonces nosotros hemos puesto un grupo de profesionales, grafólogos, un life coach, que en este caso yo soy uno de ellos, y un grupo de profesionales, una nutrióloga que nos ayuda a las personas que quieren bajar de peso. No importa la circunstancia o hacia dónde quieran cambiar, mejorar sus relaciones, bajar de peso, mejorar su vida, mejorar su situación económica, nosotros tenemos los profesionales que van a ayudar a la persona a guiar en esa dirección. Ahora, dentro de las cosas que comentas Alejandro, lo que más me llama la atención es la cuestión de la grafología. Mira, ¿cómo utilizas los márgenes? ¿Dónde empiezas a escribir? ¿Dónde terminas de escribir? ¿El punto? ¿La coma? Todo tiene que ver y todo es un reflejo. Todos queremos presentar una imagen ante las personas. La grafología es el medio que el cerebro utiliza para expresar quiénes somos nosotros realmente. Entonces, a través de este análisis, nosotros vamos a determinar exactamente la personalidad, la influencia, tal vez la relación con papá, con mamá, qué hace a la persona ser como es, tal vez una decepción dentro de la vida. Y eso es lo que hace el análisis, es hacer una radiografía de la persona para a partir de ese momento saber dónde se encuentran las necesidades y cómo trabajar sobre una nueva dirección. Muy bien, Alejandro. Pues algo que me gusta, que nunca vienes con las manos vacías y tienes un regalo para dos personas. Efectivamente, vamos a hacer un programa completo, cuatro meses, con todos nuestros profesionales, para la persona que quiera bajar de peso, mejorar sus relaciones, mejorar su situación económica. Todo completamente gratuito. A las primeras dos, a las dos personas que vayan a la entrevista y nosotros analizaremos y estas dos personas calificarán para el programa. Excelente, Alejandro. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Y usted en casa, toda la información está apareciendo en pantalla en este momento. ¿Qué espera? Llame. Usted podría ser una de estas dos personas en recibir este programa completamente gratis, cortesía de A-Group International.